Las autoridades de la salud confirman la presencia de la variante Omicron en el departamento de Nariño y recomienda fortalecer los esquemas de vacunación ante la presencia de gripes en medio de la población. El departamento afronta el inicio del año con un cuarto pico de pandemia y la presencia de la nueva variante Omicron. Las autoridades adelantan un estricto seguimiento a los casos positivos. Arrancamos el año enfrentando el cuarto pico de la pandemia por COVID generado por Omicron. Vemos como todos los días tenemos una gran cantidad de casos positivos. Pasamos rápidamente de tener menos de 15 casos positivos diarios a tener por encima de 300, luego 500, 600. El día anterior se reportaron 556 casos por la característica que tiene esta variante, que es altamente contagiosa y estos casos van incrementando de manera exponencial. Por eso hemos insistido en que el principal llamado es la vacunación. Sin duda está demostrado que las personas que estén vacunadas terminan afectadas por COVID, pues sus afectaciones son menores y es lo que buscamos hoy, evitar que se presione el sistema de salud de tal manera que se incrementen ostensiblemente las hospitalizaciones y las demandas por camas de cuidados intensivos, que ahí es donde generaríamos un colapso del sistema de salud. Por eso se ha insistido y se ha reiterado en la intensificación de estas campañas de vacunación. Según el funcionario, el amplio avance de la vacunación le permite a Nariño tener un aceptable proceso de atención hospitalaria. Ahora la necesidad está en vacunar a la población que no accede a los biológicos y los refuerzos para el resto de la ciudadanía. Sin duda la estadística muestra que cuando aumenta el tema de vacunación indiscutiblemente disminuyen los riesgos que generan más hospitalizaciones y más demandas de cuidado intensivo. En este momento se ha avanzado significativamente en la vacunación. En el caso de Nariño tenemos un tema en la costa pacífica nariñense con el doctor Gerson Bermont del Ministerio de Salud en el último puesto de mando unificado. Se concretó que en esta semana tengamos una reunión únicamente en ese territorio para poder implementar más y nuevas estrategias para ampliar la cobertura de vacunación en este territorio que tiene diferentes situaciones. Por ejemplo, su población rural dispersa, los temas del problema de orden público, en fin, varios temas que hacen necesario una visión muy especializada para esta zona, pero es ahí donde debemos concentrar el incremento de coberturas en este inicio de año sin descuidar y seguir trabajando en todos los otros municipios porque lo que nos ha mostrado Omnicron es que aquí ya la meta no es el 70% ni estamos hablando ya de inmunidad de rebaño, sino de una protección individual. Es decir, todos, absolutamente todos, debemos estar vacunados. La presencia de una gripa generalizada entre la ciudadanía genera un llamado de atención para que se tomen las medidas de bioseguridad necesarias. Lo que ha dicho los expertos y el Ministerio de Salud ha señalado que hoy todo síntoma respiratorio automáticamente debe aislarse durante siete días. Prácticamente eso es COVID. Casi que hay que decir que si alguien quiere demostrar lo contrario, pues se toma la prueba, pero realmente lo que ha evidenciado el mundo y lo que ha evidenciado Colombia y nuestro territorio es la presencia de Omnicron. Mire que el Instituto Nacional de Salud ha informado que las muestras que ha revisado en el sistema de vigilancia genómico, el 95% indican que son variantes de Omnicron. Eso hace indicar y suponer de manera razonable que tenemos Omnicron en nuestro territorio y que se va a volver en pocos días la variante predominante en nuestro país. Nariño fortalece las campañas de vacunación en varios municipios, en especial en los de la costa pacífica y zonas rurales de difícil acceso.